Tuve conocimiento de Cine Posible a través de la Oficina de Cooperación al Desarrollo de la Universidad y me pareció que podía ser interesante porque, por lo que tengo entendido, aún el tema de la cooperación al desarrollo y el tema del cine, el audiovisual, que a mí me interesa porque estudio comunicación audiovisual. Bueno, pues me parecen interesantes los valores que trabaja la Oficina de Cooperación con los objetivos del milenio y lo que espero es poder aprender también a trabajar así en un equipo un poco diferente en el tema audiovisual porque me parece que nos encargamos de difusión del festival.